Esta es la edición especial de Análisis Viva ASG. Ambiental, social, gobierno corporativo. Las tendencias globales para la transformación del mundo y las inversiones socialmente responsables. Análisis Viva ASG. Hola a todos, soy Daniela Calleja, titular de Nuevas Emisoras y Emprendedores en Viva. Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Análisis Viva ASG, el primer podcast en español dedicado a revisar las últimas tendencias ambientales, sociales y de gobernanza en voz de los participantes del mercado. Para comenzar, hablemos de las notas más relevantes sobre este tema. Análisis Viva ASG. Las noticias más relevantes. BlackRock encabeza la recaudación de fondos para el financiamiento climático. El gigante de inversiones BlackRock anunció hoy que ha recaudado 673 millones de dólares para la Climate Finance Partnership, destinada a inversiones en infraestructura climática en mercados en desarrollo, con el fin de ayudar a acelerar la transición global hacia una economía neta cero. Establecida en 2018 en la One Planet Summit en Nueva York, la Climate Finance Partnership es una asociación de financiación público-privada entre BlackRock y los gobiernos de Francia, Alemania y Japón, así como una serie de organizaciones de impacto líderes que busca acelerar el flujo de capital hacia inversiones relacionadas con el clima en los mercados emergentes. Holcim se compromete a alcanzar el 40% de financiación sostenible para 2024. Como parte de sus esfuerzos por incorporar la acción climática, la preservación del agua y la seguridad en su estrategia, la empresa líder de materiales de construcción Holcim anunció su compromiso de alcanzar el 40% de financiamiento sostenible para 2024. Este anuncio sigue una serie de acuerdos de financiación sostenible concluidos recientemente por la empresa, incluidas dos nuevas transacciones de financiación vinculadas a la sustentabilidad por un valor de más de 3 mil millones de francos suizos. Los valores vinculados a la sustentabilidad son una forma emergente de instrumentos financieros sostenibles con atributos que incluyen pagos de intereses vinculados al logro de objetivos de sustentabilidad específicos. Ahora sí, demos la bienvenida a nuestra súper invitada del día de hoy, Fabiola Pastrán, analista ASG de Stellum. Fabiola cuenta con experiencia en asesoramiento de compañías públicas y privadas en temas ASG y es una de las pocas personas en México que cuentan con el CFA ESG, Investing Certificate del CFA Institute. Actualmente, Fabiola forma parte de la firma Stellum, donde se dedica al cumplimiento, asesoramiento, implementación y desarrollo de la metodología ASG. Fabiola, bienvenida. Daniela, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar acá en Análisis Viva ASG. Muchas gracias. Y bueno, empecemos con las preguntas. Estoy segura que todo nuestro público está muy entusiasmado de poder escuchar todo lo que está en torno a ASG y cómo están reaccionando nuestros inversionistas. De acuerdo con Alianza Global de Inversión Sostenible, las inversiones sustentables sumaron 35.5 trillones de dólares a principios de 2020, con un crecimiento del 15% respecto a 2018. Eso es una gran cantidad de dinero y se espera que todavía tenga crecimientos mucho más agresivos. Sin duda, la inversión se está volviendo ASG, pero quería que nos contaras cómo son estos retos que están experimentando estos inversionistas y las compañías en términos de ASG. Bueno, Daniela, una excelente pregunta para comenzar. Podemos ver un creciente interés de los inversionistas y de las compañías hacia ASG, no solo por los riesgos, sino también por las oportunidades que representa, los cuales pueden afectar de manera positiva o negativa el desempeño en el largo plazo. Sin embargo, a pesar de que la adopción de ASG ha aumentado en los últimos años, aún observamos muchos retos a los que se enfrentan diariamente estos inversionistas y compañías al momento de implementar ASG. Primero tenemos la falta de estandarización. Dada que tenemos distintas metodologías y las variaciones que puede haber entre las puntuaciones de las distintas agencias calificadoras, en muchas ocasiones los inversionistas se enfrentan con dificultades de interpretación, comparabilidad y bajas correlaciones entre ellas, lo cual dificulta un poquito la integración de ASG. Adicionalmente, los diferentes estándares de reporte que existen, como lo son el SASB, el GRI, entre otros, los cuales no poseen métricas estandarizadas. Es difícil para los inversionistas evaluar a las empresas. Del mismo modo, es un desafío para las empresas saber dónde invertir esa considerable cantidad de tiempo y recursos que exige cada uno de los marcos de reporte. Con todo lo anterior, a las compañías les es muy difícil entender qué variables de la metodología ASG deben cumplir, inclusive entender cuáles son los parámetros de evaluación de las distintas agencias calificadoras. De igual forma, muchas de las compañías se sienten abrumadas por la cantidad de información que los inversionistas, agencias calificadoras, clientes y otros grupos de interés requieren. ASG avanzó a un ritmo muy rápido y muchas de las empresas no tienen los recursos ni los conocimientos necesarios para implementarlo. También tenemos que tener en cuenta que existen riesgos o retos a nivel regulatorio. Aunque para algunos países ya es obligación divulgar ASG, para otros aún no lo es. Sin embargo, podemos observar que algunos países o regiones ya están ejerciendo una presión constante sobre la implementación y divulgación de ASG. Como, por ejemplo, la administración de Biden con una estrategia para abordar y mitigar los riesgos financieros y económicos del cambio climático, los avances del Security and Exchange Commission, de lograr una propuesta para finales de este año de divulgación obligatoria de los riesgos climáticos por parte de empresas públicas y, bueno, el Reino Unido ya con una divulgación obligatoria sobre los gases de efecto invernadero, la brecha salarial de género y el uso de energía. Sin embargo, en algunos países aún no es obligatorio divulgar ASG, lo cual hace más compleja la implementación y adopción para las empresas, además de hacer más difícil para los inversionistas la toma de decisiones. Adicionalmente, tenemos que considerar que existe una diferencia entre la visión de las empresas públicas versus las privadas hacia la metodología de ASG. La percepción de que ASG solo es importante o relevante para empresas públicas y que para las privadas no tiene importancia es una de las barreras que existe actualmente hacia ASG. Algunas de las respuestas más comunes de las empresas privadas de no implementar ASG son las siguientes. Bien sea, no estoy en bolsa y ASG solo para empresas que cotizan, ASG solo es importante para grandes empresas con alta capitalización bursátil y tenemos que resaltar que todos esos enunciados no son correctos. Si bien la implementación de ASG viene con un empuje más fuerte para las empresas públicas, las empresas privadas se pueden beneficiar también del establecimiento de políticas y procedimientos que los ayuden en la mejora del control de gestión y mitigación de riesgos. Además, ASG les permite un acceso a mejores costos de capital, contribuciones a la sociedad, aporte a la mejora del ambiente, una mejor reputación, atracción de talento humano y por supuesto la creación de una empresa sustentable en el tiempo. Si bien no todas las métricas de ASG pueden afectar directamente la rentabilidad de una empresa, todas pueden afectar la reputación y pueden indicar una falta de preparación para los riesgos en el largo plazo o una posible exposición a acciones regulatorias. Otras métricas de ASG sí pueden tener impactos financieros directos como el cambio climático que requieren una adecuada cuantificación y la creación de unos escenarios posibles. Adicionalmente, ASG puede representar distintas cosas para los diferentes grupos de interés y las empresas como tal. Por lo tanto, la definición de ambiental, social y gobierno corporativo varía en cierta medida entre una empresa u otra, aumentando de esta manera las dificultades, además de la complejidad para algunas industrias de implementar ASG debido a los muy altos riesgos a los que están expuestos en el marco, los cuales requieren de inversiones o cambios estructurales considerables para lograr con las métricas del mercado. Fabiola, muchas gracias. Sin duda, es información muy valiosa sobre qué es lo que tenemos que estar tomando en cuenta como sociedad, como empresas, como país para poder empezar a mitigar estos retos y poderlos afrontar de la mejor manera. El tema que comentaste de estandarización de las metodologías, me parece que en México ya por fin, a través de la iniciativa de solicitud a la emisora respecto a la divulgación de información ASG, ya logramos tener una metodología en la que nos sentimos cómodos divulgando, que es justamente SASB y TCFD, y justamente estas empresas no deben, o la sociedad, nosotros no debemos de pensar que es solamente para empresas públicas, que es lo que comentaste anteriormente. Creo que todas las empresas debemos de empezar a incorporar estos criterios porque al final del día no solamente nos sirven a nosotros, sino que también sirven a la sociedad, a un país mejor, y obviamente va a haber mucho más apetito de inversionistas y pues obviamente todos los beneficios que nos comentas. Y con esto quiero hacerte otra pregunta. Ya con esto que muchas empresas están buscando sumarse, cada vez hay más sensibilidad, ¿qué crees que vaya a pasar en el mediano y largo plazo? Daniela, a nivel global, inclusive acá en México, vemos un movimiento muy rápido hacia el conocimiento e implementación de ASG. Un ejemplo de esto son el aumento de los bonos verdes que hemos tenido en los últimos 12 meses, la creación de índices de sustentabilidad como por ejemplo el FUCSI for Good Viva, diseñado para incluir a empresas que cumplen con los estándares internacionales en materia de ambiental, social y gobierno corporativo. Además tenemos que ya la mayoría de las empresas más grandes del mundo ya están divulgando información ASG y lo consideran esencial en la evaluación de su cadena de valor. Estamos experimentando cambios regulatorios importantes en muchos países y regiones que van a permitir de alguna manera acelerar más la adopción de ASG. En un panorama a mediano plazo, implementar y divulgar ASG va a convertirse en una obligación, al menos para las empresas públicas y las privadas se van a ver en la necesidad cada vez más de sumarse por los muchos beneficios y oportunidades que ofrece la metodología ASG, pero también por las exigencias de todos sus grupos de interés. ASG permite la mejora de la estrategia y el modelo de negocio, pero su impacto no es meramente económico, su objetivo es lograr un impacto ambiental, social y, por supuesto, organizacional. En cuanto a la metodología de ASG, hemos visto muchos cambios importantes y relevantes este año. Sin embargo, muchos más cambios van a ser necesarios hasta lograr la estandarización y adopción de ASG de la mayoría de las empresas y de esta manera facilitar la interacción y comprensión de todos los grupos de interés con respecto a ambiental, social y gobierno corporativo. Tienes mucha razón, Fabiola, y un poco retomando esta pregunta, ¿cómo es que va a impactar los criterios ASG en años futuros? O sea, ya vimos cómo estas empresas se están sumando, cuáles son los retos desde las empresas hasta los inversionistas y hace rato comentaste un par de impactos positivos, pero si tuvieras que escoger tres impactos en los que se va a ver tangible esta adopción de los criterios ASG en años futuros, ¿cuáles serían? Bueno, por supuesto, cambio climático, que estamos viendo bastantes cambios a nivel regulatorio en esa área, luego en gobierno corporativo, la parte de cómo los consejos de administración están estructurados y bueno, por tercero, la relevancia que va a tener la diversidad e inclusión dentro de las compañías. Pues muy bien, creo que son impactos que realmente van a generar mejores sociedades, mejores economías, mejores empresas y mejores ciudadanos. Y ahorita va la pregunta clave porque muchas veces nos encontramos perdidos en toda esta situación. ¿Cómo empiezo? ¿A quién me acerco? ¿Qué leo? Quisiera que nos platicaras un poco cómo Stellum colabora con sus clientes para responder a los requerimientos o retos de ASG. Bueno, Daniela, en Stellum hemos diseñado una metodología de ASG propietaria donde dividimos nuestros procesos en sencillos pasos diseñados de alguna manera para atacar las necesidades de cada uno de nuestros clientes y cumplir con los diferentes marcos de reporte que ya sabemos que hay bastante y los requerimientos de las agencias calificadoras, inversionistas y la cadena de valor. El primer paso que hacemos es un diagnóstico. Es el paso inicial donde analizamos en qué condiciones se encuentra la compañía. De aquí partimos con un análisis de materialidad y evaluamos dónde están las brechas y por supuesto las áreas de oportunidad. Después procedemos a hacer un benchmark. En este paso evaluamos a las compañías con mejor calificación de ASG dentro de las industrias específicas y analizamos qué están haciendo dentro de los tres pilares ambiental, social y gobierno corporativo. Y adicionalmente qué mejores prácticas tienen en cada uno de estos estableciendo una comparación entre la compañía y sus peers. Luego creamos un plan de trabajo customizado para nuestros clientes según sus necesidades y riesgos materiales. Este modelo lo llamamos el sistema integral de cumplimiento donde buscamos fortalecer cada una de las variables dentro del marco ASG. Esto lo hacemos a través de una metodología tripartita donde desarrollamos políticas, procedimientos y órganos responsables. También tenemos un semáforo de ASG que lo utilizamos como una herramienta de seguimiento y avance donde evaluamos aproximadamente entre 200 y 300 variables por cliente las cuales actualizamos constantemente según los avances y necesidades de la metodología. Además que estas 200 300 variables van a variar según la industria en la que se encuentre la empresa y sus riesgos materiales. Por último tenemos la comunicación interna y externa. No solo es realizar políticas y procedimientos. Gran parte de ASG es la comunicación, es lograr esa concientización a nivel interno de la organización que las compañías vean el valor de la implementación de ASG no solo en la calificación sino también en la mejora de procesos y en la creación de una cultura sostenible. Es importante también la comunicación hacia el exterior de la organización a todos los grupos de interés de las iniciativas y avances que se tienen dentro del marco ASG. Oye Fabiola ¿y qué herramientas les proporcionan para justamente ser este enlace entre ustedes y las calificadoras el mercado y para poder realmente implementar una estrategia de comunicación externa exitosa? Gran parte del rol de Estelum que hemos desempeñado es el de enseñar y capacitar a las compañías a entender dónde están sus áreas de riesgo y de oportunidad. Analizamos los puntajes de ASG de las diferentes calificadoras y junto con nuestro diagnóstico y calificación interna realizamos un plan de trabajo enfocado hacia la comunicación interna y externa. Inclusive hemos notado que a veces las compañías sí cumplen con muchos de los parámetros de ASG pero al no realizar una comunicación eficiente hacia el exterior dicha iniciativa no se ve reflejada dentro de la calificación de ASG. También hemos percibido que las compañías reciben cuestionarios constantemente de los distintos grupos de interés y que muchas de las veces no lo contestan o no proporcionan la información adecuada debido a que no entienden muchas de las preguntas no cuentan con un personal dedicado a la divulgación del marco o simplemente no ven la importancia de ASG. Por eso hemos diseñado un plan específico de capacitación dirigido al área de relaciones con inversionistas o de sustentabilidad de las compañías el cual juega un rol muy importante en lograr una divulgación al exterior eficiente. Dicha capacitación de manera general consiste en entender qué quieren las agencias calificadoras e inversionistas en cada uno de esos cuestionarios que reciben las compañías diariamente, cómo establecer una comunicación constante y eficiente con los grupos de interés, cómo responder a los cuestionarios de ASG y cómo preparar e implementar ASG dentro de la compañía. La idea con esta capacitación es preparar a las empresas a cómo accionar ante las distintas solicitudes de los grupos de interés e inclusive adelantarse a los cambios que influyen dentro de la metodología de ASG. Fabiola, muchas gracias por habernos acompañado en Análisis Viva ASG. Sin duda, Stellum y tú son un gran aliado para Viva. En Viva también tenemos toda una estrategia Viva 360 Sustentable en donde próximamente estarán escuchando más noticias de qué estamos facilitando a las empresas para que logren un mejor adopción e implementación y ejecución de estos criterios ASG. Ella es Fabiola Pastrán analista ASG de Stellum y a ustedes muchas gracias también por escucharnos. Si el episodio fue de su agrado los invitamos a dejar una reseña un like en cualquiera de las plataformas desde las que nos escuchan o compartirlo a sus contactos y amigos. La producción de este podcast estuvo a cargo de Rogelio Unzueta agradecemos a nuestro ingeniero de audio Héctor García Les platicó Daniela Calleja y esto es Análisis Viva ASG Hasta la próxima. Análisis Viva ASG No te pierdas nuestro próximo capítulo Suscríbete a nuestro podcast Si quieres obtener más información acerca de las inversiones ASG visita nuestro sitio web www.viva.mx Análisis Viva ASG es una producción de la Bolsa Institucional de Valores www.viva.mx